¿Qué es el arrepentimiento? Entonces, la situación y las circunstancias en nuestra vida no cambian, porque nosotros creamos esa situación y esas circunstancias. Digo, a veces queremos pretender, y bueno, ¿y por qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy en esta situación? ¿Y por qué está pasando esto? Porque vivimos en un día en que no nos gusta aceptar responsabilidad. ¿Me están escuchando? Entonces, yo creo las circunstancias y las circunstancias. Entonces, Dios no va a trabajar en esto, Él necesita trabajar en esto. Cambiarme a mí. Pero yo nunca voy a cambiar hasta que no cambie mi manera de pensar. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mente. ¿Se oye lo que acabo de decir? Bueno, mucha gente piensa, y tradicionalmente arrepentimiento quiere decir dar la media vuelta y cambiar la dirección donde está y voltearme. Y todo eso es correcto, pero esa media vuelta nunca se da hasta que usted no cambie su manera de pensar. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de... Amén, hermanos, un cambio de... Un cambio de mente. No, no lo estoy llamando demente. Y esa es la razón de por qué alguien puede venir aquí, como esas parejas que acabo de mencionar, y seguir igual. Me asombra, después de años y años y años de gente escuchar principios bíblicos y palabras de Dios, como en una increíble necedad. Yo decido, no, sigo pensando igual. Una vez más, el problema es que no nos arrepentimos. Venimos a la iglesia, escuchamos principios bíblicos, escuchamos palabras de Dios, pero... Hay veces que yo hablo con gente, tienen 30 años en la iglesia, y los oigo hablar y parece que acaban de entrar de la calle. En la manera que piensan, en la manera que razonan. No hay nada de la influencia o de las cosas de Dios, de principios de Dios, de las escrituras, que maneja su manera de pensar o de ser. Entonces, ojalá que usted no haya venido aquí por cualquier otra razón, más que que Dios haga algo en estos días en nosotros. Déjenme decirles que yo estoy disfrutando mi tiempo con la morenita, más que cuando estábamos casados, por primera vez. Y yo, yo sé que yo digo eso y algunos de ustedes me están mirando ya con incredulidad. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque tú ya estás, eres un seco ya. Y luego, peor todavía, algunos de ustedes que tienen años, no, no, ya está viejo, eso ya pasó, ¿de veras? ¿De veras? Pues no, algo no anda bien. Y estoy aquí para decirles, hermanos, que algo así no solo sucede. Digo, qué horrible, ¿verdad? El estar existiendo juntos. Yo hace años atrás, me di cuenta de la gente de edad. En primer lugar, me di cuenta que no se hablaban. Y luego, después, me di cuenta que cuando se hablaban, no se hablaban, se ladraban. No, no hablan. Y yo cuando hablaban, se ladraban. Y dije yo, uy, Dios mío. No, Señor, yo no voy a llegar a eso. Y lo que yo les estoy diciendo es verdad. Pero no es algo automático. Tiene todo el mundo que ver con las cosas que vamos a comenzar a ver en esta noche. El establecimiento, hermanos, el matrimonio que jamás va a ser destruido es aquel que está fundado en principios bíblicos. No nomás oírlos, pero hacerlos. Jesús comparó los dos fundamentos, arena y el que edificó su casa sobre la arena, dice la Biblia, lo compararé a un hombre insensato. La palabra insensato, necio, son sinónimas. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, se refiere a la misma persona. Un insensato, un necio, no necesariamente es un ateo. La palabra de Dios dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Ahora, en el hebreo el artículo no se encuentra y la expresión verdadera es esta. El necio ha dicho en su corazón, no Dios. No Dios, Dios no. Dios no en mi vida. Dios no en mis decisiones. Dios no en mi dinero. Dios, Dios, Dios no. Eso es lo que el necio dice. No quiere decir que no cree en Dios. El necio puede muy bien vivir con Dios en la boca. Y ir a la iglesia. Y todavía no querer que Dios se meta en su vida. Jesús lo dijo. El insensato, el que edificó sus casas sobre la arena, es el que oye la palabra. La oye. Va a los servicios. No falta a la iglesia. Problemas que no la hace. Hermanos, miren, déjenme decirle de quién estoy hablando. Estoy hablando del probablemente 75%, si no más, de la gente de mi iglesia. Todavía no es la iglesia. Y no exagero. Hay gente que viene solo a oír. Ya vienen con una predisposición, un corazón endurecido, una necedad que dice, soy como soy, pienso como pienso, es mi vida. Mira, y dice la Biblia, que la manera en que se reconoce esa gente, es cuando vienen las tormentas. ¿Me está escuchando? Si usted lee ese pasaje, la palabra de Dios nos dice claramente que los mismos elementos golpearon contra las dos casas. Ve, usted a veces quisiera pensar que otros tienen ventaja que usted y yo no tenemos. No, es que les fue muy bien. No, es que, no, no, las tormentas golpearon a las dos casas. No es que la otra fue más afortunada, o le fue mejor, o tenía ventaja. La diferencia era el fundamento. Así es. Dice la Biblia que el que edificó su casa sobre la roca es el que oye y hace la palabra de Dios. Entonces, no hay manera que yo pueda determinar la condición de su corazón o controlarlo. Pero, ¿cómo le pido al Señor que usted no haya venido aquí a gastar el tiempo? Yo no he venido aquí a gastar. Créame, yo no estoy aquí porque no tengo nada mejor que hacer. Está orando por esta reunión. Y si Dios encuentra corazones humildes y sencillos, Dios puede ahorrar grandes cosas. ¿Podrá Dios hacer algo significante en un par de días? Cuando el poder del Espíritu Santo, a través del libro del cual Él es el autor, lleva al corazón de los creyentes las verdades eternas de este bendito libro, no hay límite a lo que Dios puede hacer en corto tiempo. Abran sus Biblias a Mateo 10. Mateo 10. Vamos a comenzar y vamos a, por decirlo, establecer un fundamento para todo lo que vamos a estar viendo mañana y el día después. Levantándose de allí, versículo 1, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron a los fariseos y le preguntaron para apuntarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, o sea, divorciarla. Y respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y el de Moisés permitió dar carta en el divorcio y repudiarla. Y respondiendo, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que, no son ya más dos, sino que hermanos, uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio cuyo pegamento es Dios, es seguro, en absoluto, lo que Dios juntó. Cuando estoy por casar una pareja, y ya ni me acuerdo, ¿verdad? En 38 años, ¿cuántas parejas he casado? Muchas. Pero, tenemos clases premaritales, y los dos están aquí, con una, ¿verdad? Volando alto, ¿verdad? En las nubes, mirándose con ojitos, y no pueden esperar la fecha. Y, ¿verdad? Les estoy enseñando algunas cosas antes de que se casen. Y les digo, hermanos, ¿la fecha es cuándo? Ah, Mastor, faltan dos semanas. Ah, qué bendición, ¿verdad? En dos semanas se casan, sí, están bien emocionados. Y entonces les digo, ¿y el divorcio cuándo viene? Y me miran, así medio, es casi, la pregunta es casi como un insulto. Es decir, ¿cómo, Pastor? ¿De qué está hablando? Y les digo, es precisamente lo que quiero que ustedes comprendan. Nadie se casa. Para divorciarse. Nadie se casa para divorciarse. Nadie dice, me voy a casar, y en unos cinco meses nos divorciamos. No, nadie se casa para divorciarse. El asunto de los problemas matrimoniales del divorcio no es algo nuevo en nuestro tiempo. Esta pregunta se la trajeron al Señor Jesucristo en cuanto al divorcio. Y quiero que comprendan que cuando dice aquí, es lícito el marido repudiar a su mujer, en otro evangelio dice, por cualquier razón, porque literalmente era por cualquier razón. Había dos distintas escuelas rabínicas de pensamiento en los tiempos del Señor Jesucristo. La escuela de Shammai y la escuela de Gilel. Una escuela enseñaba que el marido podía divorciar a su esposa habiendo una grosera indecencia, acto inmoral, pero no necesariamente ni siquiera llegando a adulterio. Simple y sencillamente, si la esposa de alguien miraba, ¿verdad?, de una manera equivocada a alguien del sexo opuesto y el marido se daba cuenta, podía el marido decir, te divorcio, te divorcio, te divorcio, no me gusta cómo estás mirando a ese hombre, y ahí terminaba el asunto. La otra escuela era un poco más liberal en el sentido de que podía divorciar a su esposa por una ofensa. Una ofensa a veces ni siquiera real. Si el marido se imaginaba alguna ofensa, y no que nos imaginamos, ¿verdad?, era suficiente. Uno de los discípulos de esta escuela, llamado Akiva, llegó a tal lugar de enseñar y creer que si el esposo encontraba a una mujer más bonita, podía divorciar a su esposa. Las cosas habían llegado a tal lugar que si llegaba un hombre a su casa, y vamos a decir que la mujer quemó los frijoles, decía, mira, quemarse los frijoles, te divorcio, número uno, te divorcio, número dos, te divorcio, número tres. ¿Ya? Divorciados. No corte, no abogados, no nada. Yo sé que algunos quisieran vivir en tiempo frío. ¿Así de fácil? Bueno, y eso es lo que quiero que comprendan. ¿Y sabe usted que hasta la fecha algunas de estas tonteras son creídas por los judíos ortodoxos? ¿Sabe que los rabinos ortodoxos en Israel son menospreciados por el pueblo general? Muchos judíos ya se han convertido netamente en ateos, porque están cansados de tanta hipocresía y de tanta cosa. Hasta la fecha, si la mujer no satisface al hombre, el hombre tiene libertad de ir a buscar a alguien más. Estamos hablando de rabinos. Y con razón la gente los mira y dice, ¿qué es esto, verdad? Entonces todo eso comenzó desde allá. Y vienen a hacerle a Jesús esta pregunta para atentarlo. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús les contesta lo siguiente. Les dijo, bueno, lo que Moisés les dijo, se lo dijo por la dureza de su corazón. Versículo 6. Miren el 6. Pero, ¿al qué, hermanos? Hablen, hermanos, ¿al qué? Al principio. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces, Jesús contesta de esta manera. Por la dureza del corazón, Moisés escribió eso. Pero en el principio. O sea que, el Señor los lleva al diseño original del plan de Dios. ¿Dónde? En el principio. Los lleva al plan original para el matrimonio. Los lleva al diseño original para el matrimonio. Y la palabra de Dios dice que al terminar de dar estos principios, y vamos ahí al principio en un momentito, pero dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, vivir juntos para siempre, pues no es algo muy atractivo para una pareja que no más existe. Digo, ¿verdad? ¿Para siempre? Digo, like, forever? ¿Siempre? ¿Con este? Digo, hasta que me muera. Ese pensamiento no es muy apetitoso a alguien que no está disfrutando lo que Dios intentó desde el principio. Hermanos, la verdad es esta. Los problemas en el matrimonio son, no son complicados. No son complicados. Nos encanta. Vienen parejas a mi oficina, dicen, pastor, este asunto está tan enredado, pastor. No, no es cierto. Nos encanta complicar las cosas porque nos da razón para dar pretextos. Así es. Para dar excusas. Pero hermanos, los problemas son bien sencillos como igual que las soluciones, hermanos, son bien sencillas. Entonces, la contestación del Señor Jesucristo fue que los llevó a dónde? ¿A dónde los llevó? Al principio. El diseño original de Dios. Pero, quiero que nos demos cuenta. Miren lo que dice el versículo 6. Pero al principio del matrimonio. ¿Así dice? No dice, ¿cómo dice? Al principio de la creación. Entonces, vean, no, no, no comenzó en el principio del primer matrimonio. Se fue tan atrás como la creación. Vayan a Génesis, por favor, y vamos a ver el principio. Génesis. Vamos, ya los veo algunos de ustedes listos para la almohada. Los estoy mirando, hermanos, los estoy mirando. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Ya cuando vean que se me están durmiendo voy a parar porque si no, no les está entrando nada. Y cómo es importante para todo lo que vamos a estar viendo que ustedes agarren esto. miren lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ver comenzando en el versículo 27 del capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su qué. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Allí está, hermanos, la razón del porqué de la bendición sobre el matrimonio inicial. Dios los bendijo. Y la palabra de Dios nos dice, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno. ¿En qué manera? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Entonces, Jesús contesta en el principio de la creación Dios crió al hombre. Y Dios crió al hombre a la imagen de Dios. Necesito a tres hermanos aquí enfrente. Rápidamente. Tres hermanos. ¿Usted es uno de los que se está durmiendo? Venga, pase. A veces se duerme parado aquí a ver si se cae. Ok. Sígame. Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Dios hizo al hombre un ser trino. Cuerpo, alma y espíritu. Dios hizo el matrimonio trino. Ahora, Dios hizo al hombre, Dios crió al hombre a su imagen. Cuerpo. Más, es increíble desde por qué comienza el Señor con todo este asunto de cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos crió, comenzando con el cuerpo. Hay una sobreobsesión el día de hoy sobre nuestro físico. Así es. Hay una increíble importancia que se le está poniendo hoy en día a lo exterior. Y hermanos, voy a decirte, yo estoy a favor, debemos de cuidarnos. Pero es una sobreobsesión que se le ha puesto al exterior y al cuerpo y a la apariencia física. Y muchas veces esos resultan en seres parte de los problemas que existen en el matrimonio. Y luego, el alma, el centro de las emociones, de la voluntad, del decidir. Ahora, hermanos, este, y luego, espíritu. Dios, a través del espíritu, es que él crió al hombre para tener comunión con él. Hermanos, si que el hombre esté vivo espiritualmente, no puede tener comunión con Dios. Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, esta es la manera que Dios crió al hombre. Y en el arreglo en el Edén, el espíritu estaba sobre el alma y el alma estaba sobre el cuerpo. El espíritu gobernaba el alma y el alma gobernaba el cuerpo. ¿Me están escuchando? Más, Dios crió esto. Y quiero que usted comprenda una cosa. Que Dios crió al hombre y Dios crió a la mujer para sí mismo. Para sí mismo, para él. Por eso es que lo hizo espíritu. ¿Cómo necesitamos comprender eso? Dios nos crió para él. Dios nos crió para él. Él era el todo para Adán y él era el todo para Eva. El problema en el matrimonio, hermanos, es que se trata todo de la reina, todo el mundo gira alrededor de ella. Niñita mocosa, malcriada, todo el mundo gira alrededor de la persona y si no es todo ella, es todo él. Si no es todo él, es todo ella. Y la verdad es que no es ninguno de los dos, es todo él. Y encontramos esta disfunción en los matrimonios, donde Dios no toma la preeminencia. Cuando usted hace a su esposo su todo, usted va a sufrir grandes disilusiones, hermana. En primer lugar, él no es Dios. Vamos a simple y sencillamente el alma, ¿verdad? Las emociones, ¿verdad? Dios hizo a la mujer diferente al hombre. Mi mentor y maestro Hernán Cortés decía, la mujer siente, el hombre piensa. La mujer siente, no que la mujer no piensa, sino que Dios la hizo un ser emocional. La mujer hoy espera que el hombre mitiga toda su necesidad emocional. Es que no sabes cómo me siento. Pues mi amor, es que no, la verdad que no, deberías de saberlo. no, esa hermana no es Dios. Él no es Dios, hermana. Hermana, él no es Dios. Usted está queriendo que él tome el lugar de Dios en su vida. Y es imposible. Y él, ¿y por qué no? Pues es que no sabía, pues deberías de saberlo, pues yo pensé, deberías de saber lo que pienso. ¿Cómo ella va a saber lo que piensas, hijo? Y cuando Dios no es primero, cuando, cuando no comprendemos que Dios crió al hombre a su imagen, y por eso es que Jesús no, no comenzó con el principio del primer matrimonio, comenzó con el principio de la creación. ¿Me están entendiendo? Yo amo a la hermana Miriam, pero ella no es el todo en mi vida. Yo digo eso ahorita, y hay algunas de ustedes hermanas, ay, ay, no puedo creer que él dijo eso. Ay, 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 si él la tiene a usted, mi hija, como el todo, usted está en problemas, en serios problemas. Yo no puedo ser el todo en la vida de ella. Más, si yo fuera el todo en su vida, ya no estuviéramos juntos. Cuando comenzamos a vivir una injusticia, donde estamos esperando de uno en otro lo que solamente Dios puede ser para nosotros individualmente. Por eso es que si usted anda mal espiritualmente, yo le garantizo que ustedes tienen problemas en su matrimonio. Así es. Y luego, hermanos, esto alivia un montón de cosas. Porque eso, verdad, todo el mundo gira alrededor de ella y su bella persona, todo el mundo gira alrededor de él. Hermanos, cuando Dios es primero, eso cesa. Dije, eso cesa. We're not jogging for position, fighting. No, yo, no, yo, no, yo, no, yo, no, eso se acaba. Cuando Dios es primero. Porque Dios nunca intentó que tu esposa fuera el todo, que tu esposo fuera el todo. Él es el todo en nuestra vida. problemas en el matrimonio son problemas con Dios. Punto. Ahora, yo sé que ustedes no quieren pensar así. No, no, Castro, no. Mire, yo y mi Diosito, yo y Chuy, es esta mujer, este viejo diablo, y usted, no, problemas en el matrimonio reflejan que ustedes tienen problemas con Dios. Serios. Ahora, de nuevo, ¿nos llevó a dónde? Al principio. Al principio. Y cómo Dios nos crió. Dios nos crió a su imagen. Dios es trino, crió al hombre trino, y Él quiso que el matrimonio de la misma manera fuera una relación trina. El matrimonio nunca Dios lo diseñó para que existiera exclusivamente solamente una mujer y un hombre. Dios intentó que el matrimonio existiera de un hombre, una mujer, y el Dios quien los creó. ausente es el Dios. Muere el hombre espiritualmente, y el hombre ya no tiene comunión con Dios. Así es. No, síganme. El matrimonio es una relación espiritual. Amén. Cierto. Voy a repetirlo para que se le grabe. El matrimonio, antes de envolver lo emocional, antes de envolver lo físico, sobre y encima de todas las cosas, el matrimonio, en el principio, era una relación espiritual. Amén. Amén. ¿Hay problemas en tu matrimonio? Problemas espirituales. Amén. Tenlo por seguro. Amén. Y a propósito, déjeme decir una cosa, los mismos que tienen serios problemas en su casa, son los mismos que vienen a causar problemas a la iglesia. Así es. Los mismos. Amén. Las mismas broncas, el mismo espíritu, la misma carne que los controla, esos mismos problemas se los traen a la iglesia. Así es. Por eso es que es bueno esto. Amén. 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 Dios nos bendice y Dios obre en estos días. Wow, hermano, ustedes van a tener no solamente una bendición en sus matrimonios, sino van a hacer una bendición a su iglesia de la misma manera. El matrimonio es una relación. espiritual. Es una relación. Espiritual. Es una relación. Espiritual. Por eso, el ataque fue un ataque espiritual. Ajá. Sí. El diablo hizo uso de esto y esto. Pero lo que el diablo atacó fue esto. Amén. ¿Me están escuchando? Amén. Vamos, el primer ataque de Satanás no fue en contra de un hombre o una mujer independientemente. El primer ataque de Satanás fue en contra del matrimonio. Sí. Amén. ¿Me está escuchando? Sí. El primer ataque él sabía, él sabía que si separaba al hombre de Dios, si separaba al matrimonio de Dios, él sabía que ya pudo haber logrado lo que él quería. el hombre murió espiritualmente. Ahora, en Génesis 3, ¿Adán murió físicamente? No. Ah, más, vivió cientos de años, pero murió. Sí. Murió físicamente. Amén. Pero la muerte de la cual Dios estaba hablando es la separación que iba a haber entre Dios y el hombre, la mujer y la pareja. El matrimonio es una relación espiritual. El ataque contra el matrimonio fue un ataque espiritual. Y por eso es que los remedios son espirituales. Amén. es increíble. Vienen hermanos que con sus matrimonios en trizas y comienzo a hablar de estas cosas y casi más que me insinúan, es más que una insinuación, es así casi diciéndome, oiga, pastor, no hay manera que usted nos ayude sin todo esto, sin tanta Biblia. No hay manera que usted nos arregle esta situación sin tener que meter siempre a Dios en el asunto y es más que una insinuación. Porque la gente cree que la pareja es el enfoque y el centro de todo. No hermanos, la pareja no es el enfoque y el centro de todo, Dios es el centro y el enfoque de todo. Y el enemigo lo sabía y por eso es que el ataque fue para separar el matrimonio de Dios y una vez, gracias hermanos, pueden tomar asiento, una vez separa al hombre y la mujer de Dios. Entonces comenzamos a ver las consecuencias de cómo afectó esto, hermanos míos, después de que el hombre fue separado de Dios y murió. Primer consecuencia, el hombre desde ese momento en adelante determinó que él ahora iba a decidir que es bueno, que no es bueno y que es malo y que no es malo. Y cada uno de nosotros aquí vamos a tener que decidir una cosa, usted tiene razón o Dios tiene razón. Así es. Eso es bueno. Ese es el problema. Verdad, que usted escucha pero usted sigue creyendo que usted tiene la razón. Y esa fue parte de la consecuencia. El atributo de decidir entre el bien y el mal le pertenece solamente a Dios. Pero el hombre asumió un atributo que no le pertenece en conflicto con Dios y en conflicto el uno con el otro. Los pleitos entre nosotros es muchas veces quien tiene la razón. Y nosotros los hombres sabemos que nosotros siempre tenemos la razón. ¿Cuántos dicen amén? Están todos los desvalados. lo que quisiéramos pensar. Ahí es donde comenzó todo. Pero cuando una pareja decide no, 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 no. Tú y yo no vamos a decidir qué es correcto, qué no es correcto, qué es malo, qué no es malo. Esa es la trampa en que cayó Adán y Eva. Aquí vamos a llegar a un acuerdo que el que tiene la razón es Dios. Punto. Pero esa fue la primer consecuencia. No más Dios estaba en el trono, no más era Dios quien decidía que era lo correcto y que no era correcto. No, yo tengo la razón. No, tú estás mal. No, yo, yo la tengo. No, tú, nunca. Esa fue la consecuencia número una. Consecuencia número dos. Estaba buscando el señor Adán y le dice Adán ¿Dónde estás? O sea Dios perdió necesitaba GPS geográficamente ya no sabía dónde andaba Adán. Le estaba preguntando ¿Dónde estás? Adán contesta oí tu voz en el jardín y tuve miedo de mí porque estaba desnudo y me escondí. Primer consecuencia el hombre comienza a decidir que es correcto que no es correcto él tiene la razón. Consecuencia número dos entra la vergüenza y la culpabilidad. Adán se escondió porque no quería enfrentar su situación delante de Dios. Amén. Somos muy buenos para escondernos hermanos. Sí es. Mire déjeme decirle qué tan buenos somos para escondernos. Este muchacho de quien yo les estaba hablando hace unos momentitos de más al azar y yo la muchacha vino a hablar primero con ella y entonces si nosotros estábamos atontados no lo podíamos creer nosotros los mirábamos y decíamos que qué bueno inclusive yo la había escogido a ella él es casi hasta tipo guardaespaldas de su servidor y nunca hubiéramos sospechado de que estaba pasando lo que estaba pasando que ha llegado a destruir ese matrimonio porque somos muy buenos para escondernos y sabe por qué nos escondemos nos escondemos por culpabilidad vivimos en un día en que queremos ahogar la conciencia queremos ahogar no queremos hacer a nadie que se sienta culpable de nada inclusive en las iglesias más grandes ahora verdad hay una iglesia de un mocoso que llena dicen que es la iglesia más grande en todos los estados unidos hace un tiempo escribió un libro donde simple y sencillamente él dice que no hay infierno pues claro quien no va a llenar un estadio bajo esas premisas no hay pecado no hay quien haga lo malo no hay culpa les voy a decir una cosa no importa lo que el hombre haga no importa donde el hombre quiere esconderse lo que el hombre nunca va a poder ahogar por más que trate es la culpa porque Dios lo hizo a su imagen ¿me están escuchando? es la culpa guilt you will never do whatever you want to do you will never drown out guilt never pero es lo que sucedió esa fue la consecuencia entre la vergüenza entra la deshonestidad donde nos escondemos fingimos y que buenos que somos para fingir hermanos que buenos que somos para presentar una pantalla enfrente de los hermanos en público y lo que verdaderamente está pasando en la casa y no no se siente allí mirándome con una cara como que ¿de quién estará hablando el pastor? vamos estoy hablando de todos nosotros todos incluyéndome a mí mismo esa es la tendencia es lo que el pecado y la separación de nuestro Dios ocasionó tercer consecuencia comenzaron las acusaciones comenzaron las acusaciones y quién te dijo Adán que estabas desnudo y mire a fin de cuentas el hombre hasta a Dios culpa y contesta Adán y dice Señor yo te pedí mujer yo estaba dormido de lo más tranquilo y despierto y tú me la distes yo no te la pedí la mujer que tú me distes tú me la distes comienzan las acusaciones y lo voltea a la mujer y le dice mujer ¿qué has hecho? la serpiente la pobre serpiente ya no tenía quien culpar el diablo es el acusador de los hermanos y ustedes tienen que comprender que no 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 hay las acusaciones son diabólicas así es para un hijo de Dios Romanos 8 dice ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió el que resucitó el que ¿quién acusará? y el hombre en su estado de pecado especialmente el hombre que ha sido redimido por Cristo no puede y no debe de estar viviendo en acusaciones ¿y sabe por qué? porque vamos todos nosotros somos pecadores ¿qué va a estar apuntando el dedo? ¿me están entendiendo? ahora si bien siempre andamos pensando que el pecado de ella es mayor que el mío el pecado de él es más grande que el mío pero a mí la Biblia me dice que una mentira es digna del infierno el diablo es el acusador de los hermanos y cuando nosotros vivimos acusándonos es que esto es que aquello nos fallamos hermanos son los pecadores caímos 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 del estado original del plan y el diseño en el principio fue deshecho por Satanás pero gloria a Dios que en Jesús amén él nos ha dado vida de nuevo amén él respiró en nosotros el aliento de vida para que podamos nosotros recobrar hermanos lo que se perdió en el Edén Dios nos hizo a su imagen y esa imagen fue perdida vamos a hablar de eso un poco más adelante la cuarta consecuencia y aquí vamos a terminar porque ya los veo algunos de ustedes saben es increíble yo pienso algunos de ustedes han aprendido a dormir con los ojos abiertos y saben yo prefiero que los cielos porque así como que me asustan la cuarta consecuencia es la pérdida de la inocencia tuvieron vergüenza porque estaban desnudos quien te dijo que estabas desnudo y la inocencia se perdió el ataque increíble que estamos viendo el día de hoy en relación a la relación física es increíble es increíble convenciones de pastores en convenciones de pastores los hoteles donde se han quedado los pastores reportan un increíble porcentaje de pastores pagando programación pornográfica vivimos en un mundo en donde porque el hombre allá atrás decidió nosotros vamos a decidir que es malo y que no es malo y ahora a lo malo le llaman bueno ya todas las líneas se han borrado y que tiene de malo y miren yo asombrosamente me he enfrentado con hermanitos que andan hasta bajo el pretexto de que quieren mejorar su relación sexual mirando pornografía pues la palabra de Dios dice que los fornicarios y los adúlteros Dios los juzgará y esas fueron las consecuencias cuando Satanás separó al matrimonio de Dios el matrimonio es una relación es una relación los ataques que vienen contra el matrimonio son espirituales de manera que nuestra batalla para mantener la bendición de Dios en nuestro matrimonio es una batalla espiritual mañana vamos a comenzar a entrar a específicos en cuanto en relación a esto pero quería establecer un fundamento porque mire déjenme nada más decirle esto y otro consejo estos retiros pastor a veces causan más problemas que remedian porque cada quien cada quien por ejemplo ahorita verdad ya ves te dije nunca lees tu biblia te dije que es el pastor que es el problema cállese la boca aduéñese de lo suyo ustedes creen que estoy rumiando más estas reuniones a veces y eso por la misma naturaleza pecaminosa que no no quiere aceptar no quiere aceptar responsabilidad personal y no que oyiste si no y tú también y ya vas como cinco retiros y no cambias y no cambias verdad no no vamos a adueñarnos de lo nuestro a veces la hermana Salazar aquí termino me pregunta amor que de mi te molesta que 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 te incomoda de de mi que 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 es algo que yo hago que me y pregúntele a ella lo que yo le contesto hijo amor yo yo no estoy enfocado en ti tú eres lo más precioso y la bendición más grande que ha venido en mi vida yo estoy enfocado en lo que yo tengo que ser para ti estaba en un retiro como este en Lighthouse Baptist Church más que puros güeros eran unas cien parejas con y le pedí al pastor que me dieran las tarjetitas tres por cinco y entonces le di una cara al esposo esposa y les dije quiero que me escriban en esa tarjeta todo lo que ustedes quisieran ver que Dios cambiara en tu esposo en tu esposa y un hombre dijo todo lo que yo quisiera ver que Dios cambiara en esta mujer ay pastor necesito un libro esta tarjetita esta tarjetita no va a caber todo entonces las reuní leí algunas de ellas no las usé se las entregué al pastor para que las usara de ilustración después pero levanté esas tarjetas y les dije este es tu problema ese es tu problema ella contesta y dice no 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 pero es que tiene que haber algo ella no cree que yo vivo allí déjame decirte por qué vivo allí y por qué es que tú deberías de vivir allí dijimos que el matrimonio es una relación espiritual y tener ese enfoque tiene que ver con tu espiritualidad amén gente que no es espiritual siempre anda fijándose del pecado ajeno siempre ese es su enfoque pero si te das cuenta la palabra de Dios nos dice allá en Santiago que este libro es comparado a un espejo así es y nos dice la palabra de Dios que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores de la palabra y Santiago fue escrito a cristianos y mira a veces que viene un hermano una hermana y dice pastor una cosa así le digo yo leo mi vida todos los días todos los días todos los días no un día pasa todos los días la leo wow todos los días la Biblia ay hermana hermana ¿te estás seguro que es la Biblia? no es el libro de Mormón ¿qué está leyendo usted? porque no se nota sígueme no eres espiritual porque lees la Biblia eres espiritual cuando todos los días al venir a la Biblia tienes un encuentro con Dios y mira lo que Santiago dijo de el que oye el oidor olvidadizo dice que viene al espejo y se mira tal como él es así es wow o sea yo me miro en el espejo me pongo delante del espejo y ¿sabe a quién veo? a la hermana Sarazar ¿no? ¿no? usted dice cuando se pone delante del espejo ¿a quién ve usted? ¿a Diego? ¿a quién lo ve? ¿a quién ve hermana? alguien me está oyendo una persona espiritual viene a este libro y la evidencia de que viene a este libro es que está viniendo todos los días delante del espejo no andando mirando a su esposo a su esposa a los hermanos se está mirando a él mismo esto es Biblia lo que te estoy enseñando entonces hay una persona que me dice leo mi Biblia todos los días ¿de veras? usted siempre apuntando los dedos por todos lados y la persona más santa en toda la vida es usted todos andan mal menos que usted escandalizado en pánico a veces hasta con ganas de irse de la iglesia por el pecado de alguien más pero usted lea la Biblia todos los días usted es muy espiritual no hermanos no hay algo mal con nosotros espiritualmente el matrimonio es espiritual los ataques son espirituales a medida que yo tome en serio mi espiritualidad Dios va a bendecir mi matrimonio porque Dios nunca intentó que existiera de ninguna otra manera Dios nunca intentó que existiera apartado de porque es una relación espiritual mañana seguimos gracias hermanos yo sé que están ustedes son héroes que bárbaros pusieron una cara como que estaban poniendo atención vamos a orar señor que haríamos sin ti oh mi Dios gracias por tu palabra que efectivamente es el espejo aquí el espejo delante del cual si tenemos el valor de pararnos vamos a verte a ti claramente y luego nos vamos a ver a nosotros muy claramente perdóname señor porque la verdad es que en muchos casos lo único que tenemos es religión somos muy religiosos oh pero señor necesitamos ser espirituales bendice esta noche da a los hermanos descanso un buen tiempo sigue obrando a través de tu palabra que los principios de tu palabra penetren en el corazón que haya arrepentimiento que si hay otro pensar otra manera de ver las cosas que estemos dispuestos a decir Dios tiene razón yo estoy mal Dios tiene la razón señor obra grandes cosas en estos días aunque breves sé que puedes hacerlo con el poder de tu espíritu y así lo pedimos en Cristo Jesús amén gracias con el poder de tu espíritu y así lo pedimos